¿Por qué se fue? Me sigo preguntando sin saber por qué Me sigo preguntando sin poder hallar Una razón No dijo adiós Porque sabía muy bien que yo la detendría Porque sabía muy bien que yo le pediría Una explicación Quizá yo soy el culpable De que ella se marchara Porque siempre le di todo Cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ella le di todo mi universo La felicidad Yo pinté su mundo Para que triste nunca estuviera No dijo adiós Porque sabía muy bien que yo la detendría Porque sabía muy bien que yo le pediría Una explicación Una explicación Quizá yo soy el culpable De que ella se marchara Porque siempre le di todo Cuando ella no pidió nada Le di mi amor y mi vida entera Le di el corazón sin que me dijera Le di mi cariño y mi comprensión Aunque ella no me lo pidiera La hice volar dentro de mis sueños En ellos Yo le di todo mi universo La felicidad Yo pinté su mundo Para que triste nunca estuviera Nunca estuviera Nunca estuviera Yo sé que todo Nuestro terminó Inevitable fue tu adiós No estuve cuando me necesitabas Te di la espalda Mientras tú llorabas Ya que lo nuestro Terminó Y prometiste no volver Tengo que aceptar Tengo que aceptar Y sin tu amor Y sin tu amor Duele Estar sin ti me duele A tu amor A tu amor será difícil Renunciar Pero tengo que aceptar Que es el final Aunque sé que nunca volverás Estar sin ti me duele Música Música Ya que lo nuestro terminó Si prometiste Y prometiste no volver Tengo que aceptar Que soy culpable Y no regresarás Aunque me ames Me duele Me duele Me duele No tenerte A mi lado Pues nadie como tú Con tanta plenitud Jamás me había amado Duele Estar sin ti me duele Lo debo acostumbrar al corazón A vivir con tu recuerdo Y sin tu amor Duele Estar sin ti me duele Estar sin ti me duele A tu amor será difícil Renunciar Pero tengo que aceptar Que es el final Aunque sé que nunca volverás Estar sin ti me duele 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 Cada vez que cierro mis ojos De inmediato aparece tu rostro y pienso en ti Cada vez que veo tu foto Me pregunto que fue de nosotros y vuelvo a sufrir Cada juego no extrajo el señor Cada paso que sin ti yo doy Siento que tu vas a mi lado Pero soy una alucinación Cada vez que abrazo a la nada Te imagino conmigo mi niña mimada Cada vez que despierto me haces tanta falta Quiero besarte pero solo esta mi almohada Cada vez que sigo estando vivo Mientras mi corazón sigue dando latidos Sabes que siempre volveré a soñar contigo Aunque por tu parte me eches al olvido Cada vez que respiro suspiro Más por ti Música 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 Cada vez que me siento solo Como si esto no fuera el colmo de acuerdo de ti Cada vez que abrazco a la nada Te imagino conmigo mi niña mimada Cada vez que despierto me haces tanta falta Quiero besarte pero solo está mi almohada Cada vez que sigo estando vivo Mientras mi corazón siga dando latidos Sabes que siempre volveré a soñar contigo Aunque por tu parte me heches al olvido Cada vez que respiro, suspiro Más por ti Cada vez que abrazco a la nada Más por ti Cada vez que abrazco a la nada Más por ti Cada vez que abrazco a la nada Más por ti Cada vez que abrazco a la nada Más por ti Cada vez que abrazco a la nada Los segundos no caminan Me dices que ya no regresas, hemos terminado Dejaste en blanco el corazón que dibujaba Solo quedó mi nombre, el tuyo se ha borrado El corazón está vacío, no lo terminamos El lápiz ya no pinta y se ha secado La ilusión que tuve me ha traicionado ¿Yo qué puedo hacer si tú te vas? Te pido que regreses a llenar mi corazón Por favor, no, no te vayas de mí Que no ves que estoy sufriendo En tu esclavo me volví Por favor, no, no me dejes así Que las noches son muy frías Desde el día que te perdí El corazón está vacío, no lo terminamos El lápiz ya no pinta y se ha secado La ilusión que tuve me ha traicionado ¿Yo qué puedo hacer si tú te vas? Yo qué puedo hacer si tú te vas Te pido que regreses a llenar mi corazón Por favor, no, no, no te vayas de mí Que no ves que estoy sufriendo En tu esclavo, en tu esclavo, en tu esclavo me volví Por favor, no, no me dejes así Que las noches son muy frías Desde el día que te perdí Que los segundos no caminan sin tu amor Que no he vivido, en tu esclavo, en tu esclavo Que no he vivido suficiente para amar Que lo que hemos perdido se puede recuperar Por favor, no, no te vayas de mí Que no ves que estoy sufriendo En tu esclavo, en tu esclavo, en tu esclavo me volví Por favor, no, no me dejes así Que las noches son muy frías Desde el día que te perdí En tu esclavo, en tu esclavo, en tu esclavo Yo sé que prometí alejarme Pero sabes Extraño Yo sé que no debo hablar De todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Ya sé que no volverás Ya sé que no te hago falta Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte vida mía Yo sé que te prometí Perdóname por perderme de tu mirada Perdóname por intentar Pero es que necesitaba Saber que fue de ti Y que va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte vida mía Perdóname por subir de tu mirada Gracias por ver el video ¿Y tú también? ¿Qué vamos a hacer para poder volver? A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas, quisieras tenerme Sé que será un buen final Entre los dos, volver a empezar una vez más Música ¿Qué triste es? Continuar así Lejos de ti Y tú sin mí Qué triste es A mí me destroza, me mata y lastima tu ausencia Y tú te desvelas y no te consuelas, quisieras tenerme Sé que será un buen final Entre los dos, volver a empezar una vez más Dicen Dicen Quisiera saber ¿Qué fue de ti? Si eres feliz, si me olvidaste O si tal vez piensas en mí, si ya encontraste en otros brazos el amor O si el recuerdo del adiós te está doliendo como a mí No sé Dónde encontrarte, no dejaste huellas al partir No sé Tan solo sé que estás sin ti es insoportable Te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo Desde ese día que te fuiste no soy nada Que paso noches sin dormir no tengo calma Que me está doliendo el alma Es urgente que relleneces junto a mí ¿Por qué estoy tan solo? Desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte Eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en mí Música ¡Dice! No sé Dónde encontrarte, no dejaste huellas al partir Solo sé que estás sin ti es insoportable Te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo Desde ese día que te fuiste no soy nada Que paso noches sin dormir no tengo calma Que me está doliendo el alma Es urgente que relleneces junto a mí ¿Por qué estoy tan solo? Desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte Eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en mí Música 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 Intenté todo este tiempo convencerme de que te olvide Y me convertí en un adicto al café Mas no pude acostumbrarme a estar sin ti Mi mejor amigo quiso consolarme Y me respondí Yo tendría que demolerme la ciudad Porque cada esquina me recuerda a ti Y son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame buscarme No seas egoísta Tú quieres a alguien Y no necesitas Buscarme y dejarme Con esta tristeza Y no me permitas malgastar mi vida Y me siento solo Y no te imaginas Cuanto que lo siento De arruinar mi vida Por amar a alguien Que ella me ha olvidado Pero por su orgullo Me sigue buscando Música Que son eternos los momentos que viví Todo aquello que sentí No se puede superar Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Quiero levantarme Y gritarle al mundo Que ya no te quiero Que por fin soy libre Déjame olvidarte Déjame arrancarte De mi pensamiento Deja de llamarme Para levantarme Para levantarme Y gritarle al mundo Que por fin soy libre Que ya no te siento Déjame olvidarte Te amo Y gritarle al mundo Y gritarle al mundo Y gritarle al mundo Y gritarle al mundo Y gritarle a mi Y gritarle al mundo Y gritarle al mundo Me va a entregar sus caricias Con plenitud su sonrisa Quien dará fuerza a mi vida Quien cuida mi cuerpo de noche y de día Quien llenará mi historia siempre Como tú lo hacías Dime tú cómo le voy a hacer Para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar en esta oscuridad El no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará Porque al marcharte de aquí me quedaré tan solo Quien secará de mis ojos las lágrimas Quien me dará su amor Cada día ¿Quién me va a entregar sus caricias? Con plenitud su sonrisa Quien dará fuerza a mi vida Quien cubrirá mi cuerpo de noche y de día Quien llenará mi historia siempre Como tú lo hacías Dime tú cómo le voy a hacer Para no extrañar el mirarme en tus ojos Dime tú cómo podré evitar en esta oscuridad El no volverme loco Dime tú qué es lo que quedará Porque al marcharte de aquí me quedaré tan solo Quien secará de mis ojos las lágrimas Quien me dará su amor Cada día ¡Sí! 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 Como duele el día nublado Como el tiempo es tan pesado ¡Sí! Porque a diario pienso en ti ¡Sí! 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 Que bien grita el silencio ¡Sí! Que bien duele los recuerdos ¡Sí! Porque todo habla de ti ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué delicia tu sensualidad! ¡Qué locura cuando te sentía muy de cerca! Y ahora que estás lejos Hasta el universo muerto ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele perderte ¡Qué pequeño se hace el cielo! ¡Qué humillante es el deseo! ¡Sí! Porque ya no estás aquí ¡Qué sincero seas el frío! ¡Cómo oye mi sufrimiento! ¡Ya no sé lo que es vivir! ¡Qué delicia tu sensualidad! ¡Qué locura cuando te sentía muy de cerca! Y ahora que estás lejos Hasta el universo muerto ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer De nuestra mirada, de nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele perderte Música 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 Linha Un plop Música Música Se secaron los ojos De llorar y llorarte Cada día que pasaba Yo más te extrañaba Y no regresaste Y las horas se hicieron Más eternas que el tiempo Y traté de arrancarme Esta imagen bendita De mi pensamiento Y otros labios besé Pero no lo logré Siempre estabas ahí Palpitando en mi piel De cada latido de mi corazón Yo te siento y a veces Escucho tu voz ¿Por qué me enamoré de ti? Supiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer Con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú eres un amor prohibido Por culpa de mi corazón No tengo que sufrir Yo te amo y no te olvido ¿Por qué me enamoré de ti? Otro labios besé Pero no lo logré, siempre estabas ahí palpitando en mi piel De cada latido en mi corazón, yo te siento y a veces escucho tu voz ¿Por qué me enamoré de ti? Supiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer, con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú eres un amor prohibido Por culpa de mi corazón, hoy tengo que sufrir Yo te amo y no te olvido ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Y que te extraño y tu recuerdo está en mi mente Y que todavía te amo, que no sé vivir sin ti Aún me siento mal y de lo peor y si en verdad voy a perderte Llévate también mi vida, llévate también mi suerte y mis ganas de vivir Donde quedaron esas promesas, todo aquello que soñamos Corazón, yo a ti te amo Y sin ti no soy feliz Dímelo tú Si me extrañaste igual que yo Y si aún vivo en tu corazón Dicen que amor de lejos es para pensar lo que tonta equivocación Yo te lo juro que mi amor siempre fue tu y mi amor siempre fue tu y que tu ha sido lo mejor Tal vez mi cuerpo cada noche te fue infiel Pero no mi corazón Dímelo tú Si me extrañaste igual que yo Y sin ti no soy feliz Y sin ti no soy feliz Dime que amor de lejos es para pensar lo que tonta equivocación Dímelo tú Si me extrañaste igual que yo Y sin ti no soy feliz Dime que amor de lejos es para pensar lo que tonta equivocación Yo te lo juro que mi amor siempre fue tu y que tu ha sido lo mejor Tal vez mi cuerpo cada noche te fue infiel Pero no mi corazón Pero no mi corazón Y sin ti no soy feliz 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 Ay dueña Y yo soy feliz Y dueña de mi vida eterna Mi sentimientos, mis recuerdos y esperanzas Y tienes loco y yo no sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienen conozco Y tus encantos que no me dejan tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Me desespero el día amor que no te miro Como quisiera ser grande para estar en la radio Para dedicarte con el alma a mis canciones Para que las escuches cuando te encuentres paseando Y comprendiendo mucho que te quiere este hombre No soy un actor tampoco, un galán de tele No soy un modelo tampoco, un protagonista Pero te puedo brindar amor si tú lo quieres Porque te volviste parte eterna de mi vida Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Y regalame una esperanza Pa' seguir con esta ilusión Y consentida serás por siempre Tomada y doña de mi vida eterna Mis sentimientos, mis recuerdos y esperanzas Me tienes loco y no sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienen cultivado Tus encantos que no me dejan tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Me desespero el día amor que no te miro ¡Oh! 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 Tú haopoly ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me engañaste, dijiste que me amabas, que era todo en tu vida, que sin mí no podías estar. Y hoy te vas, me dejas tan solo, tan lleno de recuerdos, que nunca yo podría olvidar. Y te vas, marcando de por vida, una maldita herida en mí, que poco a poco sangrará, paseándome la vida, sin tu amor. Música 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 Música